y así es la visión desde aquí vamos a pasar por ese puente ahorita vamos a ir a dar una vuelta vamos a ir por la Harbour y vamos a ir a Long Beach y después vamos a agarrar 710 hacia la casa que es Los Ángeles ahí están descargando otro barco, un azul miren ahí está el barco de la Evergreen ese barco de la Evergreen es el carguero uno de los grandes pero hay varios tanto como ese hay otros aquí para este lado no se ven por el puente pero aquí es San Pedro mis amigos y allá hay otro Evergreen más atrás y creo si no me equivoco que este es el puente que se corta en dos partes miren aquí está la unión donde se corta guacha ahí se levanta más, se levanta con todos estos cables hasta arriba para que el barco pueda lo que es pasar así es que así está la jugada amigos, la jugadota y allá al otro lado obviamente es Long Beach los puertos San Pedro y Long Beach amigos se los presentamos aquí desde la ciudad de lo que viene siendo Los Ángeles miren miren allá contenedores si contenedores buscaban aquí están los containers muchos containers miren mucho container muchos containers muchos containers aquí es uno de los puertos más traficados del país obviamente en Nueva York también hay uno bien traficado verdad pero aquí es uno de los traficados y aquí pues luego obviamente al otro lado del río ya es Long Beach así es que saluditos amigos y bendiciones a todos y a todos Gracias por ver el video.